Yo no me puedo estar callado Estoy que te quiero cantar Si tú y yo nos vamos a juntar el cielo con el mar No se puede parar Pican las dos a bailar Entran en la pista de caña a mirar Tú y yo somos paisanas de este paisaje Sometidos al capital Árboles, árboles, jugo, trabajo Que no sé cortar o plantar La leche le llega blanquita, muy buena, limpita Hasta la ciudad La mierda no cabe, la traga, la tierra El millo se pierda Más, más, más Luego nos baña mamás en el mar Y suenan los toreros muertos La agüita amarilla en el bar Yo pienso en el mar Yo siempre me quiero bañar en el mar Yo paso a sentarme en el bar Prefiero bañarme en el mar Seguimos de donde estemos Eso ya lo aprendí Casi 50 grados Bebiendo de marroquí Balando galego Una horta Con una bodisome Rap, cine O mundo Me toca a mí Míralo, piensa lo que te mueve Manila que te mueve Disfruta que te mueres Cuida de quien quieres No eres lo que tienes ¿Eres lo que has hecho? Me guían las mariposas Que habitan en mi pecho Soy un desecho 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 social Sociedad enferma No me quiero adaptar Sociedad enferma No me quiero adaptar No me quiero adaptar Lá, 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 lá Lá, lá, lúdil Hermano Amén